La crisis que ha generado la pandemia por el COVID-19 podría llevar a 60 millones de personas a la pobreza extrema, advirtió el Banco Mundial. Para el organismo, la pobreza extrema es vivir con menos de 45 pesos por personas al día. El administrador del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Achim Steyn, ya había advertido que lo anterior podría suponer un retroceso en la lucha contra este problema que hoy sufren 736 millones de personas, según la ONU. Las medidas necesarias para contener el coronavirus desenadenó una desaceleración económica en el mundo, por lo que incluso el Fondo Monetario Internacional dijo que 170 países de sus 189 miembros registran una contracción de sus ingresos per cápita este año. La pandemia del COVID-19 y el cierre de las economías avanzadas podrían llevar hasta 60 millones de personas a la pobreza extrema, borrando gran parte del progreso reciente logrado en el alivio de esa lacra.